¿Qué tal coraza que tienes, hombre? Déjame unos segundos para seguir hablando contigo, señores, porque ahora vamos a hablar de nuestra salud. Señora, si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones, hoy nuestros amigos de Santa Natura nos traen la solución con un producto que hará que ya no sienta dolor en su rutina diaria. Vamos a ver qué nos trae esta vez nuestra queridísima Janet Emanuel. Adelante. Todos sabemos que el colágeno es indispensable para una buena salud. Queremos vernos bien, pero tan importante como vernos bien es sentirnos bien. Y el colágeno tiene que estar en nuestra dieta diaria. Y si es el de Santa Natura, mucho mejor. Colágeno hidrolisado y tiene la vitamina C. Para que el colágeno funcione, tiene que tener vitamina C. Y tenemos la más poderosa de todas las frutas con vitamina C, el camu camu. Nuestro colágeno tiene camu camu. Es efectivo y es bueno. En este pack, que es de belleza y de articulaciones, de huesos, de tendones y músculos fuertes, saludables, sin dolor, también estamos incluyendo Cartimix. Porque Cartimix es la mezcla perfecta de superalimentos para que nuestros huesos no se vean amenazados por la osteoporosis. Fortalece las articulaciones y tiene componentes maravillosos, increíbles. Y por supuesto, de regalo, más colágeno y crema de baba de caracol con colágeno. Todo esto te va a ayudar a prevenir y que cuando ya tienes olor, si está en tu dieta diaria, vas a ver los cambios. Recuerda, los alimentos morados también sirven para las articulaciones. Es decir, verte y sentirte bien con Colágeno Plus de Santa Natura. También tenemos Cartimix. Cartimix, ¿qué tiene? ¿Qué contiene? Contiene cartílago de tiburón. Luego, no solamente tiene cartílago de tiburón, sino que tiene cúrcuma desinflamante. Quión, otro desinflamante más. Tiene magnesio para que se fijen todos los minerales naturales que consumimos. Tiene uña de gato, el mejor desinflamante natural del mundo. Y tiene maca para darte fuerza y energía. Pero tenemos regalos. Claro que sí tenemos regalos. Por la compra de este pack, de vernos bien y sentirnos bien, te llevas un Colágeno Plus de regalo. Este es el momento. Llama a los teléfonos que está apareciendo en pantalla. Pero tenemos más. Para las primeras 50 llamadas, en este momento llama, ahí están los teléfonos. Tenemos algo increíble. Nuestra crema de baba de caracol con más colágeno. Para que no nos duelen las articulaciones, para estar bien, nuestra crema de baba de caracol con colágeno. Vas a ver la diferencia. Llama en este momento. No pierdas la oportunidad porque estamos esperando tu llamada para atenderte como tú lo mereces. Porque tener Santa Natura en tu dieta diaria es salud, energía y vida. Estamos con Jesús Maldonado, alcaldesa Juan.